Y ha llegado el momento de hablar de un hecho que pone muy orgullosa nuestra querida Universidad de Río Cuarto Porque una delegación de más de 180 jóvenes van a estar participando en la edición 2019 de los Juegos Universitarios Regionales Es por eso que tenemos al representante del deporte universitario Darío Bernardes aquí en nuestro estudio Muchas gracias por venir No, gracias por la invitación y bueno, la verdad que estamos muy ansiosos ya a pocas horas de partir y bueno, los últimos detalles El domingo van a estar viajando ya para la localidad de Santa Fe Sí, el domingo última hora a las 00 estaríamos saliendo para Santa Fe, así como decías vos recién Con una delegación para nosotros récord en lo que es la participación de estos eventos Y la verdad que nos enorgullece, nos gratifica de tener la posibilidad de que tantos chicos estudiantes deportistas Tengan la posibilidad de participar en estos eventos Un año más y qué características va a tener este evento, qué impronta va a tener este año 2019 Lo más que nos ha complicado un poco, pero así todo tuvimos mucha adhesión de los chicos Es que cambió la fecha, normalmente esta fecha, esta instancia regional es en la época de octubre, septiembre Y se adelantó por los festejos del aniversario de la Universidad del Litoral Entonces se adelantó y bueno, eso hizo que las cuestiones administrativas y organizativas Sean mucho más acotadas, mucho más rápidas Pero vuelvo a resaltar la aceptación y los chicos, la cantidad de pibes que se inscribieron para poder viajar Porque justamente organiza la Universidad Nacional del Litoral esta etapa regional Y qué provincias van a estar participando Sí, Córdoba, la Universidad de Villa María, Santa Fe, Rosario Y institutos privados también que están formando parte de estos juegos Así que bueno, una instancia más que esperemos estar a la altura de las circunstancias Ya lo estamos en cantidad, que eso para nosotros es muy importante Tenemos los números ya muy similares a lo que es la Universidad Nacional de Córdoba Entendiendo la capacidad y la cantidad de alumnos que tienen ellos Ellos llevan 200 participantes y nosotros 180 Llevamos más que la Universidad de Villa María, que la Universidad Provincial de Córdoba Y en cantidad eso ya nos enorgullece y nos posiciona de otro modo a nivel universitario ¿En cuántas disciplinas van a estar participando? ¿Cuáles son algunos de los deportes que se ponen en juego? Nosotros vamos en 15 disciplinas Este año no hubo disciplinas alternativas Que nosotros teníamos disponibilidad para viajar Como lo que es las disciplinas alternativas son todo lo que es Beach Volley, Softball, Basket 3x3 femenino Que son disciplinas que nosotros las tenemos dentro de nuestra universidad Que estábamos dispuestos a viajar Pero la organización no hizo espacio para que puedan participar Y después vamos con 15 disciplinas Que es muchísimo para nosotros La presencia del hockey femenino es muy importante Tenemos fútbol 11 masculino y femenino Y algo muy importante para resaltar Que el 90% vamos con la iniciativa del grupo masculino y femenino Que eso no es menor y es muy bueno para nosotros Va a Bolle masculino y femenino Handball masculino y femenino Futsal masculino y femenino Fútbol 11 masculino y femenino Tenis masculino y femenino Así que eso a nosotros nos enorgullece mucho también Hay una gran apuesta para incentivar la práctica deportiva Tanto en hombres como en mujeres Y sobre todo en ampliar los horizontes de los deportes más reconocidos Como es el fútbol, el básquet Acá en la Universidad de Río Cuarto Se está practicando estos deportes que no son tan habituales Y tenemos las instalaciones para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros estamos siempre abiertos a nuevas iniciativas, expectativas Y bueno, de a poco lo vamos logrando Y eso es muy importante para nosotros ¿Esto tiene que ver con que también están realizando permanentemente mejoras En la infraestructura, en las instalaciones, en los campos de juego? Sí, eso se ve mucho Y bueno, la gente se da cuenta de esas mejoras, de esas cuestiones Y utiliza la Universidad no solamente el espacio para estudiar Sino también para desarrollar las actividades deportivas Y de ocio también para relajarse Y más allá de la cantidad Que ya es un dato importante de los atletas que viajan a Santa Fe ¿Cómo estamos en nivel de calidad? Es decir, en el rendimiento deportivo Con respecto a quienes compiten en esta zona, en esta región Estamos bien De hecho, tenemos chicos que están participando en Centroamérica ahora Los chicos de Teni Mesa Esperemos que lleguen Y ellos llegan el domingo Y están saliendo también con nosotros para allá ¿Están en Colombia? Están en Colombia Comentar un poquito de esta participación Son un grupo de dos chicos que vienen trabajando hace mucho En el taller que se generó en la dirección de deporte Ya han participado en Olimpiadas En los Juegos de Ríos ya estuvieron participando En Chile Y bueno, en esta oportunidad Siempre tratamos de colaborar Es muy difícil en estas instancias Porque hay que solventar todos los gastos No tenemos el apoyo del Ministerio de la Nación El deporte ha sido muy acotado Con lo que respecta al deporte universitario Y bueno, los chicos tienen que solventarse todos los gastos Desde la universidad Siempre tratamos de colaborar en eso No son menores los gastos Y bueno, ellos están ahora en Centroamérica En unas universidades que se llaman Que fue una delegación argentina Y bueno, en Teni Mesa Tenemos posibilidades de lograr buenos resultados Los chicos de tenis masculino y femenino También tenemos la chance de lograr buenos resultados Somos optimistas Vamos con la ilusión de traer buenos resultados En muchos deportes En Humboldt hemos logrado también un campeonato Una vez en esta edición En las dos ramas vamos con mucha ilusión también Los chicos de fútbol masculino Las chicas de fútbol femenino El año pasado perdimos la final en esta instancia Y bueno, esperemos que sean muy buenos Desde los resultados también Darío, mencionabas recién que desde el ministerio No se brinda el aporte necesario A la práctica deportiva ¿Por qué se da esta situación? Simplemente porque se considera que Se está incentivando la participación Como algo saludable para los estudiantes de la universidad Y no se tiene en cuenta el nivel competitivo ¿Por qué será? Es muy amplio Es muy amplio Las iniciativas Los objetivos que tiene el ministerio A nivel, desde educación Te estoy hablando porque forma parte El área de deporte El ministerio de educación En conjunto trabajan sobre esta línea Y se ve que no es de la importancia No entienden el valor que tiene el deporte En un estudiante En tratar de que ese estudiante sea deportista Y bueno, no solamente En los deportistas universitarios Sino que en el deporte en general Esta gestión ha colaborado muy poco En líneas generales Siempre anduvo por ahí la idea De incluir las prácticas deportivas También dentro de las currículas De las carreras universitarias Como sucede en el nivel primario O en el nivel secundario ¿Crees que sería conveniente esto? Sí, sí, sí Eso se ha hecho En unas oportunidades En la Universidad de Río Cuarto Hubo algunas materias Que tenían educación física Se podría volver a hacer Eso es un espacio Que se puede brindar Pero creo que es mucho más Amplio el aspecto Que se puede abarcar La educación y el deporte A nivel universitario Van de la mano De hecho, FEDU La Federación del Deporte Universitario Trabaja muy bien Con recursos propios Participando en todas las instancias Internacionales Y bueno Esperemos que esto mejore Sin embargo Se va creciendo Muy de repente Muy rápidamente La actividad deportiva universitaria Porque incluso La universidad siempre está En el foco Del protagonismo A través de la práctica Del futsal De la selección de volei Que estuvieron entrenando Aquí Y bueno En el torneo federal Por supuesto En las instalaciones de la universidad Eso es único para nosotros Y es muy bueno Es muy bueno para nosotros Para la dirección de deporte Para la universidad Es excelente Y bueno Es un trabajo Que se viene haciendo Desde varios años Y bueno Va teniendo sus frutos Y bueno El objetivo nuestro Es mejorar día a día Así que bueno Esperemos seguir por ese camino Y como Volviendo un poco A los juegos universitarios regionales Como se encuentran Los estudiantes Que van a participar En distintas disciplinas Al momento de conformar el grupo Y representar la camiseta De la universidad Y eso va Año a año Se van identificando más Por eso te digo Que la delegación nuestra Es histórica Le podríamos llamar Y eso lo logra Ese sentimiento Ese sentimiento De pertenencia Por la universidad Por compartir Por representar Nuestra institución Y bueno Por las experiencias Que han venido Teniendo años anteriores Lo va haciendo Mucho más gratificante Y los chicos Cada vez Quieren participar más Y es muy lindo Cuando pueden representar A la universidad Que te dé el espacio Para cuidarte Para estudiar Para vivir Y bueno Para crecer Y desarrollarte también Incluso con la indumentaria También se le quiere dar Una identificación A la universidad Para realmente Que se ponga en la camiseta ¿No? Sí, sí Totalmente Esas otras líneas de trabajo Que hemos apuntado Tener nuestra indumentaria Cuando jugamos Hicimos los juegos En 2017 Vestimos a 220 deportistas Con su indumentaria Y bueno Ese año El deportista Que obtenía buenos resultados Se llevaba la ropa Así que bueno Estamos trabajando Sobre eso Para que tengan también La posibilidad De ir bien vestidos A los campos de juego Y en el caso De los juegos universitarios Regionales ¿Hay colaboración Por parte de las familias? ¿Hay un incentivo De los deportistas? Sí Siempre Siempre Ya hemos estado Comparto mucho Con cada grupo Año tras año Nos vamos conociendo Mucho más Y nos vamos acercando Porque eso es una de las partes Que tiene el deporte De integrarte De conocerte De pasar muchos momentos De familias Que son cerca de Santa Fe Que están estudiando Distintas carreras De que bueno Que van a tener la posibilidad De ver a sus hijos Y bueno De hacer un deporte También ya han estado En contacto Para ir a visitar A sus familiares Y que los vayan a ver En cada disciplina Bueno Muchas gracias Darío Por venir Y nos vemos a la vuelta Cuando traigan Todas las medallas Ojalá Ojalá que sea así Eso esperamos Y sin lugar a dudas Que si no hay medallas Para nosotros también Lo mismo es gratificante De poder brindarle El espacio A estos estudiantes Y bueno Esperemos que sea con medallas Y si no También estamos Muy felices De esta manera entonces Anticipamos La participación De la Universidad Nacional De Río Cuarto En los Juegos Universitarios Regionales Que tendrán lugar Ahora Desde el 27 Al 30 de Mayo En Santa Fe Vamos a una pausa Ya volvemos ¡Gracias!